En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral 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 Bueno, como todos los lunes vamos a informar sobre quién es quién en los precios. El doctor David Aguilar Romero, que es procurador federal del Consumidor, va a informarnos. Con mucho gusto y mucho ánimo arrancamos esta semana. Muy buenos días, presidente López Obrador, a todas y todos ustedes. Iniciamos con el quiénes con los precios de los combustibles y tenemos que al día 29 de febrero la mezcla de crudo mexicano en el mercado internacional tuvo un precio promedio de 73 dólares con 40 centavos. En nuestro país los precios promedio en esa misma fecha fueron 23 pesos con 12 centavos para la gasolina regular, 24.77 para la premium y 24 pesos con 93 centavos el diésel, esto por litro. Y en esta semana habrá incentivo y en esta semana habrá incentivo, para la gasolina regular será de 16.6 por ciento y para el diésel será de 10.3 por ciento. En el caso de la premium no habrá incentivo. Pasamos ahora al ranking por marcas en donde teniendo como referente las ganancias que cada una de ellas obtiene ya en conjunto en sus propias estaciones a nivel nacional, pues con lo visto en semanas anteriores, no es de extrañar que en esta ocasión una vez más Arco encabece la lista, junto con, como en otras ocasiones, acompañada de Redco y Chevron, como aquellas que más le ganan en cada litro vendido. Y por el contrario, en esta ocasión las marcas que menos le ganaron y que tienden a dar mejores precios fueron Hidrocina, Orsan y G500. En cuanto a la gasolina regular, allá en Bahía de Banderas, Nayarit, nos encontramos con Autoexpress GSM de franquicia Pemex, quienes dieron el litro a 26 pesos con 35 centavos, con un indicador de ganancia de dos pesos con 28 centavos. Pero aunque Oxxo Gas la dio en 25.89 pesos allá en Guadalupe, Nuevo León, fíjense, en esa misma ciudad unos kilómetros más adelante nos encontramos con los amigos de Valero, que siguen dando buenos precios. Y por ejemplo, en la avenida Eloy Cavazos, también ahí mismo en el municipio de Guadalupe, no más de tres kilómetros después de la gasolinera que ya hemos mencionado, el mismo litro de regular estuvo solamente en 21 pesos con 48 centavos, de los cuales solamente le ganaron 40 centavos. Móvil en Puebla, 21 pesos con 76 centavos por litro, Soriana en Veracruz, 21 pesos con 79, en León, por ejemplo, también móvil en 22 pesos con 10 centavos y precios similares en el resto del país. Tuvimos también que en el caso de la gasolina premium, la de más alto octanaje, autoexpress, calzada periférico de Pemex, allá en Guadalajara, Jalisco, se metió casi tres pesos de ganancia y ofreció el litro en algo excesivo y abusivo, de 27 pesos con 90 centavos, en el caso de La Roja. Vamos a echar un ojo a ver si al menos estos litros tan caros allá en Jalisco, al menos se están despachando completos. Y frente a estaciones abusivas como la anterior, vemos en contraste ahí en el puerto de Veracruz a franquicia Pemex, también que llamó la atención como alía de los consumidores que prefieren la gasolina premium. Y en este caso tuvo el litro de esta a solamente 22 pesos con 71 centavos y únicamente 18 pesos de ganancia. Gracias a estos expendedores en Veracruz. Seguimos ahora con los precios del diésel. Y tenemos aquí precios más altos de esta última semana de febrero. Y bueno, en Buenavista, Michoacán, franquicia Pemex con el litro de diésel a 27 pesos con 14 centavos, dos 70 de ganancia por litro, pero también tenemos mejores noticias porque fueron mejores precios como los que nos encontramos con la estación de marca Carvel allá en Namiquipa, Chihuahua, en la que se vendió el litro de diésel en 22 pesos con 80 centavos. También gracias a empresas como Carvel comprometidas con los consumidores y, por ejemplo, G500 en Cuauticlán, Iscali, aquí cerquita de la Ciudad de México, quien dio el litro en 22.99, Pemex en Torreón, 23 pesos con 10 centavos, Repsol en Teapa, Tabasco en 23 con 72 centavos y así varios establecimientos con mejores precios. Una semana interesante en cuanto al tema de verificación, donde atendimos 400 denuncias. 303 visitas fueron realizadas, una gasolinera en Tequisquiapan, Querétaro, se negó a la colocación de sellos de inmovilización. En Saltillo, por ejemplo, una gasolinera se negó a ser verificada, por lo cual se ha hecho ya acreedor a la multa correspondiente. Y finalmente, por no dar litros de al litro, intervenimos la estación mencionada en Querétaro y otra en Tlajumulco de Zúñiga, allá en Jalisco. Esto es en cuanto al tema de gasolinas y pasando ahora al tema de gas LP, donde seguimos teniendo y observando un mercado que tiende a ser estable, no solamente a nivel internacional, sino, por ejemplo, a nivel nacional, tenemos que el gas por litro lo encontramos a 12 pesos con tres centavos en el referente internacional y a sólo 10.84 pesos en México. En el caso del gas que se vende por kilo, el que se expende en cilindros, en el exterior el kilogramo como referente estuvo en 22 pesos con 23 centavos, en cambio aquí en el país estuvo solamente a 20 pesos con ocho centavos en promedio a nivel nacional, esto al 28 de febrero. Como sabemos, y sólo para recordarlo, la Comisión Reguladora de Energía ha dividido el país en 220 regiones para establecer precios máximos en cada una por kilo y por litro de gas LP y en la Profeco nos encargamos de revisar que esto se cumpla. Y así la semana pasada con orgullo decimos que de las 860 visitas en todas ellas se respetaron estos precios máximos. Y por ejemplo, en el caso del gas vendido en litros nos encontramos varias empresas como Gaslux, que allá en Montescovedo, Zacatecas otra vez, ofreció cada litro para el gas estacionario en 11 pesos con 39 centavos, 60 centavos inclusive debajo del máximo establecido por la CRE en esa región. Tuvimos empresas como Gas Premium, Gas Especial, Gas Uribe, Regiogas, entre otras, que también estuvieron dando precios por debajo de sus máximos regionales. Y en el caso del gas en cilindros por kilo, empresas como Gas de Ameca, Zeta Gas, Gas Providencia, Gas Noel y sobre todo, una vez más también, ya muy que seguido aparece aquí los lunes, Gas del Cañón allá en Totatiche, Jalisco, dando buenos precios, con el kilo a sólo 20 pesos con 87 centavos, un peso 34 centavos por debajo de su máximo. Y finalmente tuvimos una muy buena semana en el tema de verificación, en el caso del gas LP, donde del 24 de febrero al primero de marzo, de los 860 puntos verificados que ya les mencioné, en esta ocasión no se encontraron ningún elemento a inmovilizar. Fue una muy buena semana en este tema. Y ahora pasamos al tema de la canasta básica, el quién es quién en los precios de la canasta básica y subrayamos el tope e inflexión a la baja en cuanto al índice nacional de precios al consumidor, subrayo en el rubro de alimentos. Y teniendo este como referencia vemos que las canastas básicas cada vez se aferran más a mantenerse estables y muy por debajo del índice, pero además por debajo del compromiso establecido de los mil 39 pesos. La semana pasada la canasta básica estuvo en un promedio nacional de 821 pesos con 43 centavos en general en todo el país. Veamos, por ejemplo, en la zona centro del país, Chedrago y Atizapán, aquí en el Estado de México, estuvo en mil 18 pesos con 15 centavos. Y buenos precios también de La Comer, Casalé y Soriana. Y mejores aún por parte de Central de Abastos de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Sobre todo un excelente precio y el mejor del centro del país lo tuvo en esta ocasión Walmart, el Molinito, allá en la capital del estado de Tlaxcala, en 761 pesos con 30 centavos. Veamos ahora y subrayo que no son los precios más caros, simplemente son los que están por debajo del compromiso de los mil 39 pesos y que se encuentran en ajuste, como lo hemos visto semana tras semana y en varias tiendas que siguen esforzándose. Por ejemplo, tenemos Ley Express en Culiacán, Sinaloa, con un precio por canasta de 988 pesos con 50 centavos y poco más de 100 pesos. Por debajo nos encontramos en esta ocasión con Walmart, Sucursal Vallarta, allá en Zapopan, Jalisco, con la canasta en 781 pesos con 70 centavos. Y entre los estados del norte del país, pues vimos que Ley Sucursal Praderas, allá en Saltillo, sigue haciendo importantes esfuerzos, como les mencionaba. Y en esta ocasión tuvo la canasta en 999 pesos con cinco centavos, también Walmart Smart en Chihuahua con precios similares. Pero en esta ocasión, una vez más, Walmart en su sucursal Fuentes Mares, en la capital de Chihuahua, con un superprecio por canasta de 737 pesos con 60 centavos. Gracias por este esfuerzo, al igual que a Soriana, Bodega Orrera, en esta región. Finalmente, concluimos con este reporte, señor presidente, informando precios en la zona sur del país, en donde nos encontramos que la central de abastos de Mérida sigue cumpliendo el compromiso, pero ahora sí ya casi al tope, con la canasta a mil 30 pesos cerrados, frente a Bodega Orrera, en la capital del estado de Campeche, en su sucursal Patricio Trueba, con un muy buen precio a 757 pesos con 80 centavos. Chedrago y Soriana también haciendo un gran esfuerzo, con buenos precios en Oaxaca, Tabasco y Cancún, por ejemplo. Por hoy es todo y que tengan una muy buena semana. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos, si les parece, a las ocho de la mañana o a las cinco, cinco para las ocho, cinco minutos. Hacemos algo de historia para los jóvenes y luego vamos adelante con preguntas y respuestas. Agregar nada más lo de la lámina, que es buena, del costo, lo que nos entregó hoy, del costo de la energía eléctrica en México, también es importante, es informativo, sobre quién es quién los precios, si lo tienen, el costo de energía eléctrica. ¿En comparación con los países? Sí. ¿En comparación con los países? El de enero. ¿Lo tienen? Sí. Es por lo de… nada más es esto, para que todos los mexicanos… estamos contentos. Y esto ayuda mucho para quienes tienen los precios. Y de una vez lo de que los mexicanos estamos contentos, la felicidad en México, porque a veces, como ahora es temporada especial, hay mucho enojo y se piensa que la gente está de mal humor. No, 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 eso es arriba, el pueblo está feliz, 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 para no confundir. Sí, pues, son cosas distintas. Sí tenemos algo, ¿no? Es algo que salió ayer en el periódico El País de España, es esto. Es el más alto que se tenga registro en… desde el… bueno, desde que se tiene registro, 2015, ¿no? 2015 la gente está satisfecha. La gente está contenta. Por la siguiente… ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? El motivo. El opinión. El tema. El eventual. El tema. Es que como México no hay dos. Bueno, ahora sí, vámonos con la cápsula de historia, préstame el libro. Bueno, es muy importante la historia porque es la maestra de la vida, se le atribuye esa definición a Cicerón, pero para entender mejor lo que somos los mexicanos. Hay dos sustentos, dos pilares que nos dan nuestra identidad en la actualidad. ¿Cuáles son esos dos pilares? Nuestras culturas, lo que heredamos del México profundo, que es algo muy valioso, extraordinario, que se ha querido ocultar, es como querer negar una civilización. El maestro Bonfil Batallas decía la civilización negada y como si la vida en México hubiese iniciado hace 500 años con la llegada de los europeos, cuando miles de años atrás habían florecido en México, grandes civilizaciones, y eso no desapareció con la llegada de los europeos. Entonces, eso se transmitió de generación en generación y es parte de lo que somos, de nuestra idiosincrasia. Entonces, así es también en otros países. Y el otro sostén que nos da identidad es nuestra historia, que en el caso de México es muy fecunda, todos los pueblos, todos los países tienen su historia. Nosotros tenemos la dicha de que tenemos una herencia política excepcional. por nuestros héroes reconocidos y héroes anónimos, mujeres y hombres, que eso amalgamado con nuestra tradición cultural, es lo que nos ha dado mucha fortaleza y es lo que nos ha permitido salir adelante siempre ante cualquier adversidad. Yo quiero hoy hablarles de lo que cuento en el libro, en este capítulo que se llama El Humanismo El Humanismo Mexicano acerca de la vida del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Quiero que se conozca bien, porque era un luchador social, era un humanista, un gran dirigente, un cura bueno, rebelde. José Martí decía en un texto que lo recomiendo mucho a los jóvenes, que se llama Nuestra América. Lo publicó como en 1890, aquí nos va a ayudar Jesús. Lo publicó en Nueva York, pero es un texto fundacional. Decía Martí, Injértese, Injértese, Injértese en nuestras repúblicas, habla de Nuestra América, Injértese en nuestras repúblicas el mundo. Segundo, pero el tronco, el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas, o sea, no nos neguemos a lo universal. Foso Reyes decía también eso, lo más universal que se pueda, pero también lo más nacional que podamos. Es cierto que Hidalgo era creollo y se había formado en las ideas surgidas en Europa, pero su origen mexicano y sobre todo la convivencia con el pueblo lo llevó a defender causas profundamente justas y arriesgadas y arriesgadas y arriesgadas que le costaron la vida. Este cura rebelde y bueno es el padre de nuestra patria. Por esas singularidades, peculiaridades, por esas cosas excepcionales de nuestra historia, la fecha que más celebra el pueblo de México es la del inicio, la del grito y no la de la consumación de la independencia nacional. Ya esto lo hemos hablado, ya esto lo hemos hablado, ¿cómo es que los mexicanos celebremos el grito de la independencia? Y no nos acordemos de la fecha de la consumación de la independencia, en 1821. A los mexicanos nos importa más el precursor, el cura Hidalgo, que iturbide el consumador, porque el cura era defensor del pueblo raso y el general realista, iturbide, representaba a la élite, a los de arriba y sólo buscaba ponerse la diadema imperial. Hidalgo fue otra cosa, a él le tocó, junto con Allende, Aldama, Jiménez y otros dirigentes populares, para enfrentar a la oligarqueras, enfrentar a la oligarquía dominante y proclamar la abolición de la esclavitud. Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud. Dicta un manifiesto dejando abolida la esclavitud. El pensamiento de Hidalgo era subversivo, rebelde, nada en su personalidad lo distanciaba de ser un revolucionario y no se andaba por las ramas. Por ejemplo, en una de sus cartas al intendente Juan Antonio Riaño escribía, lo cito, no hay remedio. No hay remedio, señor intendente. El movimiento actual es grande y mucho más cuando se trata de recobrar derechos santos concedidos por Dios a los mexicanos, usurpados por unos conquistadores crueles, bastardos e injustos, que auxiliados de la ignorancia de los naturales y acumulando pretextos santos y venerables pasaron a usurparles sus costumbres y propiedad y vilmente de hombres libres convertirlos a la degradante condición de esclavos. Al mismo tiempo, Hidalgo era un hombre profundamente humano, un auténtico cristiano. Así lo demuestra el hecho de que para evitar el degüello de miles de oponentes realistas, pero también de inocentes, a veces prefirió quedarse aquí cerca, en el Cerro de las Cruces, y no tomar la Ciudad de México, que estaba prácticamente rendida. Sin embargo, a diferencia de esta actitud humanista, sus adversarios nunca le perdonaron la osadía de querer igualar a los pobres con las clases más favorecidas, eso no se lo perdonaron. Basta recordar el juicio en que lo excomulgan y la manera en que lo asesinan, le cortan la cabeza y la exhiben como escarmiento por más de 10 años en la plaza principal de Guanajuato, desde 1811 hasta 1821. Ningún dirigente, eso es muy importante, en la historia de México ha recibido más insultos que el cura Hidalgo, el padre de nuestra patria. Paco Ignacio Taibo hace un recuento de todos los improperios, de todos los insultos, abro comillas, todo lo que le decían, endurecida alma, ecolástico sombrío, monstruo, taimado, corazón fementido, rencoroso, padre de gentes feroces, cura sila, entraña sin entrañas, villano, hipócrita, refinado, tirano de tu tierra, pachá, locura, imprudentísimo, bachiller, caco, malo, malísimo, perversísimo, ignorantísimo, bachiller costilla, excelentísimo, pícaro, homicida, ese crable majadero, badulaque, borriquísimo, primogénito de satanás, maldísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, archiloco americano, cierro comillas. Por si fuese poco, en el juicio de descomunión lo llaman demagogo, desnaturalizado y frenético. Él se defendía respondiendo que actuaba con apego a su conciencia y es célebre la frase que dirige a sus acusadores, abro comillas, abrid los ojos americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos, ellos no son católicos, sino por política, su Dios es el dinero y las combinaciones sólo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español? En fin, si Hidalgo no hubiera sido auténtico como lo era, no lo hubieran sacrificado con tanta hazaña como lo hicieron con Jesús Cristo. El cura Miguel Hidalgo y Costilla en sus últimas horas dio muestra de un temple excepcional, de un temple excepcional y de una serenidad conmovedora y hasta tuvo el gesto de una insólita amabilidad de componer una décima de agradecimiento a sus carceleros por el buen trato que le brindaron. Una de esas décimas dedicada al cabo, Manuel Ortega dice así, Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable, aún con gente peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido. Lo que le permitió al padre de la patria enfrentar la muerte con aplomo y tranquilidad para los jóvenes fue la paz de su conciencia, la certeza de que con fidelidad a sus principios y valores había hecho lo correcto y lo que era necesario para el bien del pueblo al que se debía. Cuando lo iban a fusilar el 30 de julio de 1811, a cuatro metros de distancia, los soldados temblaban, le dieron varios tiros sin matarlo. Y el sargento del pelotón tuvo que ordenar a dos de ellos que le pusieran las bocas de los fusiles directamente en el corazón. Nosotros, los mexicanos, debemos sentirnos orgullosos de este héroe santo y muchos otros, porque aquí en México, en nuestro gran país, como en ninguna otra parte, el movimiento independentista no se inició por simples reacomodos en las cúpulas del poder, no fue el quítate tú, porque quiero yo, ni siquiera se gestó únicamente por un sentimiento nacionalista, sino que fue fruto de un anhelo de justicia y de libertad. Por ello, el grito de libertad y justicia en México, el grito del día 15 de septiembre, va antes que el de la independencia política. Ese era Hidalgo. Nos llevó diez minutos. Mañana vamos con Morelos, pero vamos ahora sí. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, quisiera conocer, si nos pudiera platicar, no sé por este tema de la veda electoral, cómo le fue la gira que inició con este tema de los hospitales, qué hallazgos encontró y también conocer cómo va estas negociaciones de los hospitales que ya nos había comentado que estaban en tema de contratos y de arrendamiento, si ya hay nuevas adquisiciones. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Pues estoy haciendo una gira sin participación de ciudadanos, más que nada con médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud, directivos del Seguro Social, del Issste, de la Secretaría de la Secretaría de Salud, gobernadoras, gobernadores, para evaluar cómo vamos en materia de salud, porque es un compromiso que tenemos el de dejar un sistema de salud pública pública de los mejores del mundo, el mejor del mundo, y estamos haciendo un diagnóstico de cómo vamos, centro de salud por centro de salud, unidad médica por unidad médica, todo lo que tiene que ver con el primer nivel, cómo vamos en hospitales. Esto es el estado en que se encuentran los equipos que tienen o les hacen falta, los médicos generales, en el caso de los hospitales especialistas, el abasto de medicamentos, se está llevando a cabo la basificación de los trabajadores, es todo un proceso de federalización de la salud. Entonces, voy a tener terminado el recorrido el 17 de este mes, porque estuve en Hidalgo, en Veracruz, en Puebla y en Tlaxcala. Y ahora vamos a estar, y aprovecho también para informarles que la reunión de la mañana va a ser esta semana en Ciudad Victoria. ¿La conferencia? La conferencia el jueves. El jueves. Por lo mismo, porque me quedo ya viendo lo de salud, me ayudan, el viernes va a ser en Morelia. La conferencia también, presidente. Sí. Entonces, voy a estar el jueves en Tamaulipas, en Zacatecas y en San Luis. El jueves, el viernes en Michoacán y en el Estado de México, el sábado en Chetumal, en Campeche y en Villahermosa, el domingo en Oaxaca, en Tuxela y Oaxaca. La semana siguiente va a ser Mexicali, Hermosillo, La Paz, Culiacán, Tepic, Colima. Pero vamos a estar en Manzanillo ahora, acabo de estar en Manzanillo, de ahí vamos a Acapulco, terminamos el 17, que es domingo, vamos a Morelos y aquí el domingo. Entonces, ya tenemos la evaluación completa. Bueno, aprovecho también para decirles que el día 18, que vamos a conmemorar la extorsión petrolera, se va a llevar a cabo el acto en la Torre de Pemex, pero sí vamos a tener aquí, porque es lunes, el 18, 19 aquí, 20 aquí, 21, Seguridad y Mañanera en Oaxaca, el acto que siempre hacemos en Guelatao, el 21, ese día al mediodía vamos a reunir los gobernadores para ver salud, todos. También reunión cerrada y yo sigo porque el viernes, pero también lo informo, viernes el 22, la conferencia va a ser en Coatzacoalcos, porque terminando la conferencia yo me subo al tren para irme hacia Tiapa, Tabasco, para supervisar ese tramo de Coatzacoalcos a Palenque, del tren, y el sábado supervisamos Tren Maya, domingo Tren Maya y ya regresamos. ¿Quieren más? Nada más en donde les invitamos es a las reuniones como esta, porque es lo único que podemos hacer. Lo demás es puro trabajo de supervisión. Señor presidente, y disculpe que insista en este tema, recuerdo que usted nos había comentado sobre estos hospitales que están en el arrendamiento, ¿cómo va ese proceso? Sí, son nueve, ya se resolvió en tres casos, faltan seis, pero se está llegando a un acuerdo, ya aceptaron, ya aceptaron. Trece. Sí, pero creo que también las otras dos empresas. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se están comprando los nueve hospitales, porque se van a pagar alrededor de seis mil millones, sino sería pagar 140 mil millones hacia adelante, y es mucho. Son contratos que se hicieron en el gobierno anterior muy leoninos. Entonces, se está recuperando todo lo público, porque habían privatizado todo, el agua, la basura, las cárceles, los hospitales, todo, las carreteras, todo. Desde luego no vamos a alcanzar a recuperar todo, pero sí se está avanzando y a otros van a decidir si continúan recuperando los bienes públicos o no. Pero nosotros consideramos que sí hay cosas que deben de cambiar. Por ejemplo, ¿por qué privatizar una cárcel o por qué privatizar un hospital? Y además que se tenga que pagar. Entonces, todo eso está cambiando y se está avanzando. En el caso de los hospitales va a quedar bien. Yo espero que en este mes de marzo quede resuelto. Bien. Gracias, presidente. Y en un segundo tema, quisiera conocer el estatus de la zona de Oaxaca en donde están los incendios. Ayer Secretaría de Salud Local decía que había que tener prevención acerca del globo ocular, los ojos, porque ya la gente empieza a sentir los estragos de estas desafortunadas incidencias en el ambiente. ¿Qué sabe al respecto? ¿Qué le han comentado, presidente? Pues que están trabajando en apagar los incendios. ¿No tienes el reporte de hoy? Está trabajando la Defensa, Guardia Nacional, Marina, todos ayudando. Pero hay una imagen. Bueno, creo que es esa. Sí, ya se está avanzando el control, afortunadamente. Y finalmente, señor presidente, se tenía previsto para este mes hacer el primer simulacro sísmico a nivel nacional y no nos han comunicado el por qué se suspendió. ¿Qué le han dicho al respecto y cuál sería si se conoce la nueva fecha al respecto? Gracias. Pues vamos a informar sobre el simulacro, de cuándo lo vamos a llevar a cabo. Hasta después de junio. Sí, eso fue, eso fue. Buen día, presidente. Leobardo Hernández, de Diario Portal. En primer lugar, plantear que el presidente del Tribunal Superior del Estado de México calificó como una violación a los principios éticos la difusión del video donde el juez Juan Manuel Martínez Vitela admite que se corrobora la agresión sexual a una menor, pero al mismo tiempo sostiene que no hay suficientes pruebas contra el acusado, por lo que fue absuelto. Para calificar así la difusión del video, el ministro Sodi argumentó que esta podría interferir en el proceso, pero más bien parece un reproche por exponer al juez como si las acciones de los impartidores de justicia debieran llevarse con total discrecionalidad, ya que esta cuestionable resolución propició la indignación nacional. ¿Qué nos puede decir sobre esta declaración, presidente? ¿Considera usted que difundir estas conductas de verdad vulnera la ética? No, nosotros tenemos aquí una sección sobre la impunidad. mañana, corresponde los martes cada 15 días, informamos sobre seguridad y hay una sección sobre cero impunidad y esto se tiene que hacer público. Entonces, ¿usted considera que es positivo que este video haya salido a la luz, aunque lo hayan… Sí, cuidando nada más, sobre todo si se trata de menores, pero sí hacer la denuncia, cómo no, si es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto. ¿Considera usted…? El presidente del tribunal, Sodi Cuellar, también afirmó que se va a revisar el procedimiento de este juzgador, sin embargo, hasta el momento no hay una claridad al respecto. ¿Usted llamaría a que se haga todo de manera totalmente plena y abierta? Pues sí, siempre hemos sostenido que el Poder Judicial requiere una renovación tajanta, está muy mal y es un problema estructural, es un problema que tiene que ver incluso con con los planes de estudio, con la formación de los abogados, porque con el modelo neoliberal todo se había individualizado. Las garantías sociales o derechos sociales habían prácticamente desaparecido. ¿Cómo desapareció? El derecho constitucional, el derecho agrario, el derecho laboral y todo se orientó a lo mercantil, a lo penal. La justicia desapareció. Es una paradoja que no se impartiera justicia en el Poder Judicial. Es una contradicción, por eso hablo de que no le pueden llamar Suprema Corte de Justicia. Si acaso, y eso no en lo general, sería Suprema Corte del Derecho, porque en muchos casos los casos es la Suprema Corte de los chuecos, pero ¿qué tienen que procurar la justicia? ¿Y en dónde se quedan o qué utilizan de excusa, de pretexto los procedimientos legales? ¿Qué es este caso? Justamente. Pero sí, muchos. No pusiste bien el domicilio, no pusiste bien la hora. No era el que lo detuvo al delincuente, no era él, tienen un nombre, el primer respondiente, sí, pero así como eso, un día vamos a hacer, le vamos a pedir a Rosaicela Rodríguez que nos ponga todas las excusas que utilizan y dejan en libertad a delincuentes de cuello blanco y a delincuentes del crimen organizado por dinero, por influyentismo. Entonces, es muy fácil para ellos dar cualquier interpretación. Ahora quieren quitar la prisión preventiva. De repente resultaron internacionalistas los ministros y dicen, es que aunque está en una Constitución nuestra, en las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, dicen que no debe de existir la prisión preventiva. Y como México tiene establecidos convenios internacionales, la Constitución nuestra a la basura. Es una de las cosas que están ahora resolviendo, pero aquí hemos visto cuestiones gravísimas de cómo dos ministros cancelan la ley eléctrica aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, enviada por el Poder Ejecutivo. Entonces, sí es importante seguir tratando este asunto, porque es como un ambiente, es una práctica que se arraigó y esto tiene que llevar a una reforma profunda, que incluso tome en cuenta planes de estudios de las escuelas de derecho. Muy bien, presidente. Cambiando de tema, acerca de los proyectos aeroportuarios que ha desarrollado su gobierno, ¿qué papel ha jugado el aeropuerto de Toluca, que ha sido subutilizado durante mucho tiempo también por las aerolíneas y tiene una posición también estratégica? Está prácticamente a una hora, hora y media de aquí, dependiendo del tránsito. ¿Se ha contemplado o se ha hecho alguna acción con esta instancia, con este espacio? Sí, estamos llegando a un acuerdo con la maestra Delfina para que se retome ese aeropuerto, porque lo maneja una empresa, no hay utilidades ni para el gobierno federal ni para el gobierno del Estado de México. Son concesiones que se otorgaron en otros tiempos, pero tanto el gobierno federal como el del Estado de México tienen el 51 por ciento de las acciones. Creo que la empresa que tenía el 49 por ciento era esta empresa española OHL y luego vendió estas acciones. Entonces, ya la administración se está entregando a la Secretaría de Marina, igual que el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero se está llegando a un acuerdo con el gobierno del Estado de México y si hay posibilidades, si hay posibilidades, si nos alcanza el tiempo y si tenemos los recursos, se van a adquirir las acciones para que todo el aeropuerto sea público. Muy bien, presidente. También quisiera abordar el tema hospitalario sobre los nueve hospitales que va a tomar el IMSI en estar. Se ha informado, me parece que de dos aquí en algunos espacios, cómo plantean que antes de terminar el sexenio puedan quedar listos todos en su totalidad los nueve que dejaron… Sí, eso sí. Los nueve, sí. Los nueve van a quedar. Tenemos cosas que ya vamos resolviendo. Por ejemplo, ya resolvimos lo de la compra de las 13 plantas de Iberdrola, eso ya está resuelto. Con eso ya lo hemos dicho, por eso el precio de la luz. Vamos a tener más posibilidades de que no aumente el precio de la luz y también de otorgar subsidios en el caso de regiones que que padecen por las altas temperaturas. Entonces, eso ya se resolvió. Son seis mil millones de dólares que costaron las 13 plantas. De ahí vamos a obtener más un ingreso, porque tienen que pagar impuestos como 500, 600 millones. Muy bien, presidente. Y eso entra a la hacienda pública. Y en eso se va avanzando. Y lo otro son los hospitales, son nueve, ya están pagados incluso tres, nos faltan seis, pero ya en esta semana. Quiero agradecerles también a los dueños de los hospitales, porque no ha habido de parte de ellos resistencia, aceptaron, entendieron que son otros tiempos. El señor Galán, Ignacio Galán, presidente del Consejo de Iberdrola, lo invitamos a Tamazunchal, de San Luis Potosí, cuando se llevó a cabo la entrega de las plantas y él habló de eso, que internalizó nuestro mensaje de que queríamos nosotros recuperar los bienes del pueblo, de la Nación, que en el periodo neoliberal se habían entregado a particulares. Que nosotros llegamos aquí para recuperar bienes de la nación, del pueblo que de manera irresponsable, y yo sostengo que por la corrupción se habían transferido a empresas particulares. Entonces, se están recuperando estos bienes. Se hizo también con la salinera, la exportadora de sal de Guerrero Negro, porque esa salinera se salvó de milagro del vendaval privatizador. Entonces, se nos presentó una muy buena oportunidad de adquirirla a buen precio, la parte de los los japoneses, los japoneses, y teníamos los recursos. ¿De dónde salieron los recursos? Para que vean cuánto deja el evitar la corrupción. Pues del fondo minero, que antes se entregaba supuestamente para beneficio en estados, en municipios, y en la mayoría de los casos no hacían nada, me consta, y desviaban los recursos, o desaparecían esos recursos, ahora no. Ahora se tiene ese fondo y con ese fondo se compró la salinera y ya es de la nación. A algunos no les gusta esta política, lo entiendo. Bueno, tenemos distintas formas de pensar, pues por eso hay dos proyectos distintos y contrapuestos de nación y nosotros no llegamos diciendo que íbamos a privatizar o que iba a seguir la misma política neoliberal, no. Es muy claro que dijimos que iban a haber cambios en la política económica y es lo que estamos haciendo. Muy bien, presidente. Bueno, para finalizar nada más, reiteramos la solicitud de información sobre las clínicas federales que ofrecen el servicio de interrupción del embarazo, puesto que es un problema grave de salud pública en el Estado de México, dado que después de las personas gestantes residentes en la capital del país, las mexiquenses son las que más acuden a este servicio aquí. Entonces, reiterar esa solicitud y también del informe sobre el caso OHL que se había planteado. Gracias. Sí, cómo no. Lo tomamos en cuenta. Gracias, presidente. Muy buenos días. Su servidor José Sobrevilla. Sería interesante conocer su opinión de que la aerolínea American Airlines ha dicho que sostiene tanto su decisión de suspender las operaciones de carga en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México como la de reducir los slots disponibles en el mismo aeropuerto, porque son contrarios al Tratado Bilateral México-Estados Unidos en materia de apertura y competencia. También ha expresado que las recientes decisiones del gobierno mexicano han perjudicado la competencia, garantía, carecido de transparencia e incumplido tratados bilaterales de cielos abiertos. La pregunta es, presidente, ¿está permitido o tolerado que una aerolínea extranjera se entrometa en la política aeronáutica de México para sacar provecho, ya que esta aerolínea es la que más vuelos tiene entre México y Estados Unidos y los mejores slots? Bueno, es que hay declaraciones, pero no hay nada formal, no existe ninguna denuncia, no hay ninguna queja, nada, nada y tienen derecho todos. Tenemos derecho a manifestarnos, vivimos en un país libre, eso está quedando cada vez más de manifiesto. Sí, por eso voy a seguir insistiendo en que nos manden la Estatua de la Libertad de Nueva York, porque allá se está poniendo más verde que como es. Obsérvenla y van a ver que está más verde, porque sí era verde su color original, pero un verde claro. yo ahora veo el verde más oscuro, fuerte, porque yo creo que está verde de coraje. pero aquí vivimos en un país libre y feliz. Ya lo vimos con la encuesta, feliz, feliz, feliz. y hay que cuidar eso, que sigamos viviendo en un país libre, sin represión a nadie. Por eso no está bien lo que le hicieron a… ¿cómo se llama?, que tiene su programa de radio y de televisión al Arraki, que después de 17 años en el Universal lo sacaron, pero él mismo lo dice, ponlo, eso no tiene que haber compartido, esos son medios. Igual aprovechando también para decir que vivimos en un país libre, que se expresó ayer Ricardo Salinas Pliego, con holgura, sin ninguna limitación y no pasa nada, nada, eso antes no se veía. No pasa nada, se respeta, es sagrada la libertad en general y la libertad de expresión en particular. Desde luego no coincidimos, no, pero respetamos la opinión de todos y no censuramos a nadie. Debemos sentirnos muy orgullosos por eso. No hay un régimen autoritario, mucho menos dictatorial, en una dictadura no se puede protestar. O sea, no. Hay país, no, no se puede protestar. O sea, hay países pueden poner contra los rusos. Tenemos puntos de vista diferentes, pero nos respetamos y tenemos una gran ventaja, algo excepcional. Tenemos un pueblo muy consciente, muy informado, muy politizado. Siempre el pueblo de México ha sido un pueblo muy avispado, pero ahora más. Es increíble el nivel de politización. Es de los pueblos más politizados del mundo. Por eso se pueden decir muchísimas cosas y se puede caer en contradicciones y pueden haber calumnias del New York Times, del Washington Post y del Financial Times, de los periódicos más famosos. No pasa nada, nada, y hay que seguir así, prohibido prohibir. Y la prensa, como sean los liberales, se regula con la prensa. Y es bueno el debate, muy bueno. Y si es respetuoso, mejor. Pero si también mientan madre, pues no no pasa nada, les afecta a los que actúan así, porque tienen un efecto de boomerang. Porque la gente en México es muy educada, el pueblo de México es muy educado, muy respetuoso, en general y de la autoridad. Pero claro que el que no conoce de esto, porque le falta baño de pueblo, pues piensa que, mentando madre, se va a ganar la simpatía del pueblo. No, no, nuestro pueblo es muy respetuoso. A ver, ¿qué dice Aladar? Me avisaron el martes en la noche, yo escribo las cartas los miércoles, obviamente, en la tarde-noche, y que decidieron, el consejo decidió que deje de escribir y que este jueves iba a ser mi última carta y que por favor le escriba de despedida. Y no entendí mucho, la verdad. Dije, ¿y por o qué? Me dice, fue decisión de ellos, probablemente tu estilo y tu forma de expresarte no es del agrado de algunos. Y le dije, pero si me conocían desde hace cuatro años, ¿qué es mi estilo? Entonces me dijeron, ya, no me hagas más preguntas, nada más, despídete, sabes lo que te queremos, sabes que eres de casa. Y le dije, bueno, pues dile a los dos Juan Francisco que los amo, que muchas gracias, y que, bueno, lo obvio es lo obvio, entonces no haré más preguntas, ¿no? Y me dice, qué bueno. Bueno, y sí, fuiste muy agradecido con la familia Ili Ortiz, como debe de ser, porque, pues, por supuesto, siempre han sido muy generosos con todos nosotros al abrir las puertas, pero, por supuesto, bueno, esto lo importante que hay que decir, Carlos, es que la libertad de expresión en este momento en México está pasando por uno de sus peores momentos, de que hay un gobierno y un presidente que es un acosador sistemático de la prensa libre, ¿no? Sí. Y de que todos los días construye desde su tribuna presidencial todo un clima de odio y de persecución en contra de los periodistas y, por supuesto, se han dedicado a presionar de todas las maneras a los medios de comunicación para que no haya libertad, para que no haya crítica al presidente y al gobierno. Sí, sí. Y para callar voces, ¿no? Mira, a mí, en toda mi vida, desde que era estudiante, esta corrida es la séptima vez que me corren de un lugar. Cada vez que me corren, mi nuevo trabajo es mucho mejor. Me aumentan el sueldo y todo lo que quieras. Te lo juro, me ha ido muy bien cada vez que me corren. Entonces, obviamente no me van a callar la boca. No, no te van a callar. Tenemos Atípica. La carta va a seguir aquí en Atípica todos los jueves, ahora en exclusiva. Están en los twitters de Atípica y el mío. Está en Facebook, Internet, digo, y YouTube de Atípica. Pedro Ferriz de Conn muy elegantemente nos va a viralizar la nota en sus redes. Y mi hermano Joaquín López Dóriga, que desde el día uno que entré a la Universal, me dice, Carlos, yo voy a meter tu columna porque me encanta. Y sigo con el apoyo de Joaquín. Y estamos en Radio Fórmula, en el radio todos los jueves. Entonces, fuera de que yo no creo que tengamos un ausentismo para seguir luchando por la democracia y libertad de expresión, sí me llama la atención porque a mí me tocó. Y como que dices, oye, si es en serio esto, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero mira, hace un momento… Sí, pero es que habló de 17 años, no está ahí, en otra parte. Pero bueno, es que lo censuraron en el Universal y me echan la culpa a mí. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Si yo no veo a Ilia Ortiz y además los de la Universal se dedican a atacarlos día y noche. Y la señora de él siempre, pues sí, ella está enojada porque ella aparecía en la lista de los que recibían aquí dinero. Y ha estado muy molesta junto con otros, no solamente ella, pero nosotros no censuramos a nadie, a nadie. Yo no hablo con ningún director de periódico, de radio, de televisión, no, nunca lo hemos hecho, nunca, jamás. Pero pues ahora todo es culpa de nosotros, van perdiendo credibilidad porque no han entendido y además no quieren entender. Entonces, les cuesta trabajo, hubo una señora política que planteó que desapareciera de la Constitución o que ya no se hablara, no que desapareciera, no que desapareciera de la Constitución, sino de que ya no se hablara de pueblo. Pero es que nunca ha leído la Constitución, porque de acuerdo a la Constitución, en el artículo 39 se establece que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Entonces, ¿cómo vamos a suprimir la palabra pueblo? Porque les molesta que se hable de pueblo, por la connotación que tiene. Pueblos somos todos, todos, ciudadanos son los que tienen derechos políticos para participar en elecciones, pero pueblo somos todos. Entonces, están pasando estas cosas que no tienen nada que ver con lo electoral o que podemos hablar porque no es estar pidiendo ni siquiera que la gente participe, vote, que eso también es un derecho, que todos participen, que todos vayan a votar. Mal sería que se dijera hay que votar por determinado partido, por determinados candidatos, eso sí, no se puede, no se debe, pero en fin, es lo que está pasando, es la temporada, pero bien, en general, la gente está contenta. Buenos días, presidente, Hans Salazar, de Notición en Redes. Bueno, primeramente comentarle que se está atendiendo del tema que planteé la ocasión anterior a los cafetaleros, tanto por gobernación como medio ambiente, y se ha estado avanzando. Solamente quería comentarle al respecto, ya que enfaticé la ocasión anterior. Bueno, pues preguntarle primeramente, presidente. Aquí ya una compañera reportera ha planteado el tema de la comunidad de Hércules en Coahuila. Esto tiene que ver con una situación muy difícil, están pidiendo auxilio prácticamente, un SOS, así lo han llamado, porque su actividad está vinculada completamente con la minería, como gran parte de Coahuila, y en este caso con la empresa AMSA, y la empresa AMSA ha arremetido muy fuertemente de acuerdo a sus denuncias. Ellos han estado incluso viniendo a Palacio Nacional porque les han cortado la energía eléctrica, aquí se pidió el apoyo. La Comisión Federal de Electricidad sí apoyó, sí apoya, pero también aquí hay un mecanismo que depende mucho de la empresa a que se provea. Hay un mecanismo ahí donde tienen un control y no se les ha pagado sus salarios. Bueno, hay un problema precisamente con la empresa a propósito de toda esta complejidad, no tienen ingresos. Incluso hay donaciones de gente que quiere apoyarlos con despensas, han tenido problemas con el tema de la salud, con el tema de seguridad, con el tema de servicio educativo. Y pues vuelven a pedirle, presidente, estos trabajadores, estas familias, porque, repito, dependen de esto y desafortunadamente la empresa está en este tramo, donde usted ha pedido incluso al propietario que se atienda para poder destrabar y que no sufra la gente, que es precisamente la que más está padeciendo esto. Presidente, preguntarle sobre este tema primeramente. Pues lo estamos atendiendo. Es muy complicado el tema porque hay mucha irresponsabilidad. Se quedaron muy mal acostumbrados a que tenían influencias y entonces hacían lo que querían. Bueno, acuérdense cómo surge este conflicto, AMSA era una empresa pública, volvemos a lo mismo. Entonces, Salinas la privatiza, Carlos Salinas. Incluso se habla de que allegados tenían hasta acciones. Ya una vez que la empresa se privatizó, era una empresa pública, funcionaba muy bien, mucho muy bien, Monclova se desarrolló a partir de esta empresa. Había un buen director de esta empresa, entonces se mal administró, empezaron a derrochar dinero, tenían no sé cuántos aviones, no sé cuántos aviones quoted kudos así, including el que hemos fundido a la empresa pública. políticos, a los gobernadores de Coahuila y mal administración, deudas, no pagaban impuestos, no le pagaban al Infonavit, no le pagaban el Seguro y negocios arriba, financiaban campañas de políticos, vendieron una empresa chatarra al gobierno porque es muy curioso de que cuando se trata de dinero, de robar, los privatizadores se vuelven estatistas y también por robar los estatistas se vuelven privatizadores. En el sexenio pasado decidieron comprar, estatizar una empresa de altos hornos o del dueño de altos hornos, hicieron un avalúo, llevaba esa planta como 20 años sin funcionar, era una planta chatarra, así como esas otras, y las compraron, pero además el avalúo se infló, y si valían 100 millones de dólares las vendieron en más de 300 millones de dólares, creo que como 200 millones de dólares más, que fue lo que se demostró en la investigación de la auditoría superior de la federación. Entonces, mucha corrupción y aferrados a seguir manteniendo esas mismas prácticas de soborno, de corrupción, porque ante todo ese fracaso es para decir ya, entrego todo y permito que que esta fuente de trabajo no se pierda, pero no. No. Aún llevando al fracaso la planta se siguieron aferrando a mantenerla pensando que nosotros íbamos a actuar como cedillo, que la íbamos a rescatar y que se las íbamos a limpiar y volvérselas a desentregar con dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, pues eso no. Aún así tratándose de los trabajadores dijimos, bueno, si hay una empresa nueva que quiera participar, si los que tienen las acciones, quienes son los dueños, un señor entrega ya la empresa formalmente y hay empresas nuevas que quieran invertir para rescatar esa empresa, que además sí tiene futuro, nada más que hay que invertir, tiene futuro por el desarrollo de América del Norte y por la producción de acero, su ubicación estratégica. Entonces, si hay un inversionista que quiera serio inyectar recursos frescos, bueno, podemos dar plazos de pago al SAT, Comisión Federal, Pemex, hacer los trámites en el Seguro, para que no tengan que pagar todo, porque entonces no podría cualquier nuevo inversionista salir adelante. Y en eso estamos. Pero han habido muchos obstáculos. Que yo conozca como tres empresas han querido llegar al acuerdo. Recuerdo, recuerdo de una que después de que no se entendieron los dueños de AMSA, con una primera empresa, me vieron a mí entusiasmadísimos, pero entusiasmadísimos, ya estamos por firmar el acuerdo. Y les dije, cuenten con nosotros, apoyamos en lo que estoy exponiendo, se firman convenios para que paguen para que paguen en plazos, con tal de que se reincorpore a los trabajadores, se recupere la fuente de trabajo, se le pague a muchos proveedores locales que se les debe. Y al final le dije, pues, ojalá y no me equivoque, pero cuidado, porque estos son como una pelota de jabón. Y lamentablemente a los 15 días se volvieron a ver, no se puede con esta gente, nos cambiaron todo, ya después vino otro y ahora hay otro y estamos en eso. Todo esto sirve para que los trabajadores y los pobladores de Monclova y de Coahuila sepan que sí estamos ayudando, pero que es muy complejo. Y algunos también piensan que el obstáculo somos nosotros y están pateando el bote pensando que ya nos vamos a ir y que con el cambio van a poder. Pero ¿qué autoridad va a destinar 10, 20 mil millones de pesos para rescatar una empresa y dejársela a los mismos que la saquearon? Bueno, pues, sólo que regresara Salinas de presidente, pero eso ya no se puede. Bueno, eso espero. O sea, deberían de estar actuando con más realismo, también como los que no quieren pagar impuestos ahora, porque pensando de que ya me voy a ir y no van a pagar los impuestos. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, si ya todo es público. Yo les voy a contar algo sobre Salinas Viejo, porque si no las conferencias, como dijo un escritor de estos de derecha, ya no sirven, ya se van a convertir en clases de historia. Claro que a mí me importa mucho la historia y que se conozca nuestra historia, porque eso es lo que nos inspira y sobre todo nos importa mucho para los jóvenes. Pero también para no hacerlas tan tediosas, pues hay cosas que sí podemos hablar, que no tienen que ver con lo electoral, muchísimas. Muchísimas. Les voy a contar algo. En efecto, es mi amigo Ricardo, pero tenemos, como ha quedado de manifiesto, posturas políticas e ideológicas distintas. También esto es consustancial a la democracia, no puede haber un pensamiento único. Entonces, en el asunto del pago de impuestos nosotros hicimos el compromiso con el pueblo de no permitir privilegios fiscales, de combatir la evasión fiscal y de que no era justo el que todos paguen impuestos y que los de arriba no paguen. No, porque un campesino pobre paga impuestos, porque las mercancías que compra, ahí va a incluir un impuesto, y un obrero también, y un profesional lo mismo. Es más, pagan más impuesto los obreros que los empresarios. El impuesto sobre la renta que se recauda de los trabajadores es mayor al impuesto sobre la renta que se recauda de los empresarios. Pero además existían privilegios y las grandes corporaciones económicas, financieras terminaban no pagando impuestos, se les condonaban los impuestos, una gran injusticia. Y todavía hablaban de que el problema de México era que se recaudaba muy poco, porque los de la economía informal no pagaban impuestos, que si se le cobraba impuestos a los de la economía informal, a los ambulantes, a los que acomodan los carros, los bienes, viene, 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 con eso se resolvió el problema. Había mucha hipocresía mientras los de arriba no pagaban, porque hasta en el supuesto de que pagaran todos impuestos, que además todos pagan, todos pagamos, porque el IVA es parejo, sólo alimentos y medicamentos, no, pero cualquier otra cosa hay que pagar IVA. Pero estamos hablando de impuestos sobre la renta. ¿Aún cuánto podía pagar un comerciante ambulante si lo que saca es para mantener a su familia, si no tiene utilidad? ¿Cómo creció la economía informal? Bueno, porque no había crecimiento económico y no se impulsaba la economía formal y la gente empezó a buscarse la vida como pudo. Fueron dos válvulas que sirvieron mucho para quitar la presión, la migración lamentable, porque imagínense, si no se salía la gente, ¿cómo iba a vivir durante el periodo neoliberal? Y la otra válvula para que este país no estallara por entero fue la economía informal, que la gente buscó la forma de sobrevivir ante la política de saqueo, de robo de los neoporfiristas ambiciosos. Bueno, pero ¿qué se iba a sacar? Muy poco. En cambio los de arriba, imagínense bancos, imagínense las grandes corporaciones, no pagaban y cuando pagaban se les devolvía porque había condonación de impuestos. Entonces dijimos, no, esto es injusto, pero además no vamos a aumentar los impuestos, no necesitamos aumentar los impuestos, es cosa de que paguen los impuestos quienes ahora tienen el privilegio de no pagar los impuestos, se terminan esos privilegios y va a haber recaudación. Lo que está sucediendo sin aumentar los impuestos, ya lo he dicho, de tres billones de recaudación, nada más. En 2018 a cuatro billones 500 mil en el 23, en cinco años un billón 500 mil más, pero esto ahora está ingresando más a la hacienda pública porque la gente… Primero, los ciudadanos se están portando muy bien, todos están contribuyendo, además saben que su dinero o lo que aportan no va a parar a unas cuantas manos, no se lo roban, que eso aquí abro un paréntesis también para decirle con todo respeto a Ricardo Salinas, que si sabe de que se están robando el dinero, que nos mande la información y yo presento la denuncia. Porque parece que habló de que del dinero de los adultos mayores se roban 400 mil millones, que me mande las pruebas y yo presento la denuncia y lo hago públicamente aquí, nada más que quiero las pruebas. Cierro paréntesis. Entonces, decidimos todos a pagar impuestos y afortunadamente se ha logrado. La gente que antes se beneficiaba con estas condonaciones entendió que ya no era posible y están pagando. los del Oxxo pagaron como 12 mil millones, Televisa pagó como 6 mil millones, Walmart como 10, 12 mil millones, todos. Sí, y hay denuncias presentadas, pero ya son menos, menos, mucho menos, y hay denuncias y se obtienen recursos adicionales porque llegan a buscar acuerdos y se les atiende y están poniéndose al día, al corriente. Se ha avanzado muchísimo en esa materia y por eso se fortalece la hacienda pública y eso nos lleva a que no tenemos que pedir deuda o incrementar la deuda. En realidad, nosotros vamos a dejar un gobierno con menos deuda en términos reales que la deuda que contrató Calderón o el licenciado Peña con relación al Producto Interno Bruto, a pesar de la pandemia, porque no hemos solicitado deudas adicionales. Aquí lo vamos a ver un día. Entonces, no hace falta eso, no hace falta gasolinazos, no hace falta aumentar el precio de la luz y alcanza el presupuesto. Desde luego, si no se roban el dinero, si no hay corrupción, porque esa es la clave de todo. Entonces, Ricardo trae su empresa un adeudo con el SAT desde la época de Fox, o sea, no es nuevo, ni siquiera es un asunto de nosotros, de esta administración. Entonces, han venido litigando desde entonces este asunto y ha ido creciendo el monto. Y pasa de una instancia a otra y en algunos casos ya han habido fallos, pero de toda la cantidad lo que fallaron fueron dos mil 500 millones aproximadamente y ya lo pagaron. Pero falta la mayor parte que, de acuerdo al SAT, llega con recargos e intereses acerca de 22, 24 mil millones de pesos, entre 20 y 25 mil millones. Entonces, ni para él ni para nosotros es conveniente que esto se convierta en un motivo de pleito, porque yo no estoy aquí para pelearme, yo estoy aquí para defender. El interés de la gente, los intereses del pueblo. Porque el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo, nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y ese es el dinero que se utiliza para las pensiones, que se utiliza para las becas, que se utiliza para la educación pública, para la salud, para las carreteras, para las obras, para el desarrollo del país. Entonces, nos reunimos hace relativamente poco, porque él me buscó cómo se llegaba a un acuerdo. Yo dije, sí, ya se había visto, les digo que viene de Fox, ¿quién estuvo después de Fox? Calderón, luego Peña, no es de nosotros, o sea, no surgió con nuestro gobierno. Entonces, se fue acumulando, acumulando, acumulando y se han hecho no sé cuántas auditorías. Entonces, llegó el expediente hasta la Corte y este que fue presidente de la Corte, señor ministro Aguilar, guardó el expediente casi un año. También con la idea de que pase el tiempo, como se denunció, lo tuvo que sacar, incluso perdió la votación en la Corte y lo mandaron a un juzgado de distrito y allá en ese juzgado de distrito también querían darle carpetazo y dos ministros contra uno se opusieron. Y ahí está el expediente, pero bueno, siempre hay la posibilidad de llegar a acuerdos. Entonces, me busca a Ricardo y le digo, sí, vamos a ver cómo se resuelve. Y le pido al director del SAT y al procurador fiscal que hagan una revisión minuciosa de nuevo para ver hasta cuánto se le podía quitar, de cuánto podía hacer la quita legal. Porque no se puede hacer una quita ilegal, imagínense la responsabilidad. De todas maneras la quita era importante, creo que de ocho mil millones tenía que pagar catorce, algo así. Ese era el acuerdo, no el acuerdo a lo que nosotros llegamos, es decir, bueno, hasta aquí se puede legalmente, con tal de llegar a un acuerdo. De todas maneras yo tenía aquí que venir con ustedes a decirles, a ustedes que son los que le transmiten la información al pueblo y al pueblo de manera directa, de todo lo que estaba en la juicio, de todo lo que estaba en juicio se consideró de que estos recargos y esto y esto se podía quitar para que se pagara esta cantidad. Yo dije, lo asumo, lo asumo, porque tengo mi conciencia tranquila, claro que ya sabía lo que iban a decir mis adversarios, los mismos amigos o compañeros de clase, me refiero no de la escuela, sino de clase social, de Ricardo. Es decir, ¿cómo llegaron a ese acuerdo?, ¿por qué se les redujo tanto?, no tomé la decisión, propónganle y lo asumo, y no quiso. Entonces, ¿quién va a resolver ahora?, pues el Poder Judicial. De todas maneras tenía que resolver el Poder Judicial, porque si se llegaba al acuerdo lo tenía que autorizar el Poder Judicial, pero se le iba a consultar al Poder Judicial porque ya se llegó a un acuerdo, lo consideran ustedes legal, ese iba a ser el procedimiento, pero como no acepta, ¿a quién le corresponde resolver ahora?, pues al Poder Judicial, por entero. ¿Se le refiere el acuerdo? ¿Mande? ¿Se le refiere el acuerdo? ¿Se le cobraría todo? No, ya nosotros continuamos dándole seguimiento al juicio sobre la base del expediente. Si el juez dice en efecto esto se le puede quitar, se le quita, pero ya el juez, ya nosotros cumplimos. ¿Mande? 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 No, ya nosotros es que no se aceptó. Entonces, yo iba a asumir eso, pública, políticamente, pero ya no, ahora es un poder. ajeno, porque me cuesta trabajo decir independiente, el que va a resolver, pero que se va a resolver se tiene que resolver en estos seis meses que me faltan, que podría ser, porque ni modo que van a tardar tanto los magistrados en resolver, o en el próximo gobierno, pero se tiene que resolver. No, sencillamente que no aceptar, pues yo pienso, pues yo pienso, entonces ya no es un asunto de pleito, yo lo considero mi amigo, nada más que cuando nombré el consejo asesor, a todos les dije y hay constancia, les dije me van a ayudar, pero me van a entender también de que yo represento al pueblo de México y yo no puedo hacerle favor a nadie, pero se los dije y hay testigos. Vámonos a desayunar. Presidente, la segunda pregunta rapidísimo, presidente. Bueno, del primero, yo preguntarle si a Hércules, a esta comunidad pudiera haber algún programa emergente para apoyar a la población en este entrampado en que se encuentran, porque el gobierno local, de acuerdo a lo que dicen los mineros, pues no les quieren apoyar en nada prácticamente, les han estado bloqueando apoyos. No sé, hablo de servicios de salud, hablo del tema de alimentación hasta donde se pueda. ¿Algún programa emergente, presidente, de mi primera pregunta? Sí, estamos ayudando en todo, allá, allá. Tanto Bienestar está atendiendo y lo vamos a seguir haciendo allá. El segundo punto… Pero de todas maneras vamos a ver con Ariana, sobre todo, qué se puede hacer. Mi segunda y última pregunta, presidente, rapidísimo. Hay siete jóvenes, siete estudiantes de la Universidad de Guanajuato que están acusando, están señalando ellos que ya penalizaron algunas de sus acciones a nivel estudiantil, a nivel de la Universidad de Guanajuato, allá en ese estado, porque tomaron oficinas en la rectoría para presionar a las autoridades en ese entonces, en septiembre del año pasado, que se transparentara el nombramiento del rector de aquella universidad. El tema aquí es que hubo grupos de choque, ellos señalan eso, los estudiantes. No fueron nada más ellos, fueron aproximadamente 100, de acuerdo a su relato, pero se llegó a una plática con las autoridades de esta universidad para ceder las oficinas, establecer un diálogo. Porque dentro de este pliego petitorio también, por ejemplo, hay señalamientos, acusaciones de acoso sexual por parte de profesores contra estudiantes. El caso es que llegaron a un acuerdo de que no iba a haber sanciones, de que iba a estar todo tranquilo, por lo menos en un tema de diálogo y un tema de, aunque haya diferencias, que no pasará a mayores. El tema es que ya hay denuncias y la fiscalía de Guanajuato, que aquí se ha señalado múltiples veces, incluso su propio accionar de estos años ha dejado mucho que desear y la inseguridad allá es tremenda. El punto es que ha arremetido o están ya siendo investigados y se sienten completamente en un tema de que están en proceso de penalizar acusaciones. Y, bueno, pues obviamente cuando vienen este tipo de señalamientos de penalizar, pues es que ya es un… incluso es en el área de delitos de alto impacto, les están señalando. Entonces, yo sé que esto no tiene que ver, presidente, se ventila aquí, yo se lo vengo a exponer porque esto tiene que ver con este estado, pero pues yo he platicado con uno de los estudiantes y me ha pedido precisamente plantearle si pudiera haber algún acompañamiento por parte de la Secretaría de Seguridad o con quien usted indique para poder ver la manera también de que esto no escale y que los estudiantes incluso no solamente no sean penalizados en algo que a todas luces es injusto contra ellos, sino que obviamente todo esté en calma y que se pueda llegar a un diálogo, presidente, en lo que pueda ayudarse, claro está, dentro del propio gobierno. Eso sería… y gracias, le agradezco mucho. Esto con el subsecretario de Educación Superior, de Concheiro, él puede ayudarnos. Sí, sí. Muy bien, nos vemos mañana. Sí, muy lamentable en Atoyac este asesinato de un candidato del PT, aspirante. Sí, aspirante del PT en Atoyac, sí. El alto comisionado acaba de quedarse unos minutos que está llamando a aceptar la protección de los aspirantes. Sí, 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 estamos apoyando nosotros a todos. El alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros. Y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento. Ya ven lo que hacen nuestros adversarios y los medios de manipulación, como el Universal. La violencia, estas organizaciones pagadas por gobiernos extranjeros, el mismo Claudio Iquiz González, su asociación. Los que están como la señora Pajés, hay otro que está, pero enojadísimo, porque también estaba en la nómina aquí, recibía dinero que viene del Reforma, también de esa escuela. En Reforma nada más conozco una gente, una gente que es mujer, que le tengo mucho respeto. No, 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 uno que se separó del Reforma y creó su revista y recibía dinero aquí y sigue ahora abiertamente en contra de nosotros. ¿Es Ramón Alberto? No, 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 Ramón Alberto sí fue director del… esa es la escuela, y el otro Pardinas, y hay otro, el que dijo que aquí en el DF los que pagaban impuestos, ese o sea, sí, no, no, pero este no estaba de director, estaba ahí, como… era como Samarripa, que ahora ya el camarada Samarripa, no, tampoco René, no, René de los más decentes. Y antes estuvo ahí un buen periodista, Miguel Ángel Granados Chapa, pero se fue degenerando, no, animal político se llama, ese no estuvo en Reforma. Sí. Ah, bueno, es que todavía el COVID no… Como el medio no era de él, por eso no… Ah, sí, 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 pero ese recibía dinero del gobierno y ahora está, bueno, desde que estamos, lanzadísimo, pero afortunadamente las benditas redes sociales… Miren lo que sucedió con Hashtag, Hashtag, Hashtag de presidente narco, hablo, debe llevar como 200 millones, muchísimo dinero. Entonces, se demostró que todo estaba pagado, que salía de otras partes y luego alguien que no puedo mencionar, lo aceptó, dijo que sí, así, con cinismo, que se valía de todo. Entonces, sí, ahora con la temporada están, pero molestísimo. ¿Por qué salió esto del animal político? Por los periodistas. Ah, porque sí, hay ese ambiente de la violencia, el agravio a periodistas, a candidatos, o sea, buscando arrarecer a las elecciones de Estado, si yo les contara. Algún día les voy a contar. No, les voy a seguir contando. Además, aquí hay mucho de eso, de lo que son las elecciones de Estado. ¿Cuántos candidatos? ¿Cuántos candidatos? Pues bastantes, todos los que solicitan, la protección se les da, pero no tengo el dato, pero sí la instrucción. Sí, mañana Rosa Isela les puede decir, ¿cuántos? Los candidatos a presidentes, las candidatas a presidenta, a presidentas, el candidato, los candidatos a presidenta, todos tienen, también ya los que han solicitado. Mañana, Rosa Isela, que nos explique. Mañana. Mañana. Es un tema de semana de unos cadetes que estaban. Sí, sí. ¿Sobre eso me quieres preguntar? Sí. Estamos. Tú. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. ¿Qué información tiene sobre este caso? Pues que sí que ha generado impacto allá, tanto en Baja California como en Sonora. Sí, lamentablemente sucedió eso. Como tú lo estás exponiendo, así fue, son 11 militares que estaban en entrenamiento, entrenamiento. Se salvaron cuatro, se recuperaron cuatro con vida, siete desaparecieron. Tenía yo el dato de que ya se habían encontrado cinco, ahora dices tú seis. Sí, faltaría uno, no ha dejado de buscarse. Se cuenta con todo el apoyo de la Secretaría de Marina. Se inició la investigación sobre los hechos, están en calidad de detenidos, sobre todo el responsable del grupo. El militar que denunció. El militar, sí, es un militar encargado del adiestramiento. Se está haciendo toda la investigación correspondiente para eso y se está atendiendo a los familiares y lo sentimos muchísimo, muchísimo. Hemos estado pendientes sobre este caso. ¿La persona a cargo no sirvió algún protocolo o qué fue lo que pasó hasta ahorita? Es lo que están investigando. Hay todo un equipo siempre en la Secretaría de la Defensa para esto del propósito. Se está revisando todo, porque incluso se les encontró con todo su equipo de protección y con las botas, eso es muy pesado. Se tiene que dar una explicación. ¿De qué pasó? Gracias, presidente. Ya nada más algo rápido. El gobernador Alfonso Durazo declaró que hay una emergencia por sequía en Sonora, más del 98 por ciento, casi 99 de los 72 municipios están en sequía. Preguntarle, ¿el gobierno federal tiene contemplado algún apoyo extra para la entidad si se agrava esta situación? Sería todo. Vamos a estar pendientes, pero no puedo ahora decir absolutamente nada de eso por la cuestión de la vela. Pero estamos muy pendientes y apoyando al gobernador, Alfonso Durazo. Nos vemos, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.